Hola que tal amigos, bienvenidos a un amigo del canal, bienvenidos a Mr. Pilo 77, les hablo Brian Genico y estamos exactamente donde terminamos en el capítulo número 5, que si vamos, este es el número 6 y bueno vamos a buscar, tenemos que buscar un pueblo o algo así, eh, aquella luz que está allá, allá vamos a tener que llegar, bueno vamos a ver si matamos a aquel para no levantar sospechas, perfecto, y para una cabeza, vamos, al final siempre pasa lo mismo, llaman a una pobre chica y todo vuelve a la normalidad, tío, estoy harto de este maldito sitio, perfecto, rápido, 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 asoma la cabeza mijo, asoma la cabeza, mmm, ay dios, maldita y la cabeza, pero con el otro quedo listo, ya, 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 seguimos, perfecto, saqueamos, 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 vamos con la tironilla, tironina, 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 bueno, listo, ah, vamos aquí, me pareció ver aquí, eso, mmm, números, serán coordenadas, segundo tesoro, querían que alguien lo encontrase, de GPS, bueno, tenemos lleno, vamos a sacar acá, al, por favor, qué lindo suena esta arma, mmm, Dios, ha faltado poco, ¿estás ahí? Estoy aquí, ¿estás bien? ¿Qué quieren de mí, Lara? ¿Un ritual de fuego? Esto es cosa de locos. Escucha, voy a ir a por ti, voy a sacarte de ahí. Por favor, ayúdame, Lara. Te lo prometo, te lo prometo, Sam. ¡Eh, ha cogido un saludo! ¡Sam! 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 ¡Ayúdame, Lara! ¡No, no, 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 no! Bueno, tenemos que ir por Sam, tenemos que ir por Sam, que está secuestrada. Desciende por la montaña hasta la base de los Solaris. Ok, perfecto. Vamos a descender, vamos a ir por acá. Vamos a... ¡Agarre! ¡Uff! Pensé que estaba acá. Creo que... ¡Ay, Dios! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuadro, 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 cuadro. ¡Ah, carajo! ¡Toma! 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 ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Ai, no! ¡Vamos a quedar sin bala! ¡Dios mío! ¡Me han dado a matar! ¡No! 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 ¿Qué está pasando de la privacidad? Creo que allá abajo hay otra persona. Una de las tres piezas encontradas de escopeta. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer acá? ah, miren, miren, allá abajo, allá abajo, allá abajo, hay uno, allá abajo, hay dos uuuh, no me di cuenta, no me di cuenta, no me di cuenta que me mandaron eso ni me di cuenta, ni sé qué epa, 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 epa ahí viene, ahí está, ahí está, ahí está dios, dios, dios dios, no se murió ese mal ay, dios, estoy herido, estoy herido, estoy herido tengo en el punto de mira, vamos para arriba el mundo no me deja ver esta, upa oh, joda lo sabía vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez pero esta vez ya sabemos de dónde vienen, así que voy a cogerlos voy a cogerlos por la espalda esperemos a que se pasen no sé si lo viste o no, papi, pero te voy a dar lo tuyo ¿has oído algo? ay, dios, pero no, joda que, chau hago más ruido que mejor dicho no es más que no se dieron cuenta la cabeza, eso la tengo, es ahí uno va con ese tiro en la cabeza bueno, ahí vienen, ahí vienen, por ahí vienen, por ahí vienen, por ahí vienen, por ahí vienen, vamos a no, 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 recuperate, 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 recuperate vamos a esperarlo, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo joda, no me los esperaba, sabes ya te había tres más estos otros tres, estos tres de los fueron los que me mataron ahorita en el a ver armarnos pero aquí podemos coger por aquí arriba pero no, vamos por el trabajo no, bueno, da igual, es el crucelaje de una nave ok no puedo rodearme, tengo que cruzar ubicación actual de censo montañoso porque descenso ay, dios, será que como presiento que me voy a ir por el río no me gusta, aquí sube ah, por dios, sí, 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 sube yo no veo nada seguimos, seguimos, seguimos cuidado, perfecto, perfecto activando, activando seguimos, seguimos no veo nada como todo con nada Mira, mira, mira. Se va a romper el vidrio. Se va a romper el vidrio. Ah, ok, un paracaídas, un paracaídas. Rápido, rápido. ¡Oh, no! ¡Espadrado! ¡Oh, qué es! ¡No funcionó! ¡Círculo, círculo, círculo! ¡Oh! ¡Aquí vamos el...! Bueno, espera, espera, espera. Por acá... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me golpeé, me golpeé! ¡No! ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Otra vez! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos, otra vez! ¡Cuadrado! ¡Para, Paco! ¡Voy por el lado izquierdo! ¡Por el lado izquierdo! ¡Por el lado izquierdo! ¡Porque por el derecho nos matamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Perfecto! ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser de otra manera! ¡Lara! ¡Es una... es una... es una... ¡Nació para sufrir! ¡Y sobrevivir! Menos mal que como dice Teo, tengo un ángel que me protege de los envidios... Bueno, el ángel tuyo soy yo, o la... Bueno, vamos a ver... Está mal herida... Está mal herida... Tenemos que ir ahí arriba... Heridas abiertas, busca un boxtiquín, pero... Por supuesto... Ubicación actual, poblado de chabolas... ¡Uf! ¡Dios! ¡Igual hay suministro sabor! ¡Ey, miren! ¡Miren esa agua, ey! ¡Mi agua tan fea, hermano! ¿Dónde está el viejo? ¡No sé de qué me estás hablando! ¡Por favor! ¡No me gusta! ¡Deje de espado juntos! ¡Por favor! ¡Yo! ¡Yo no me soltaste la lengua! ¿De dónde está...? ¡Habla! ¡No! ¿Dónde habla? ¡Uy, miren! ¡Dios! Esta gente va sin asco, ¿no? Todo... ¡Miren, miren, 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 miren! A ver, se me fue el punto. Estar en la reversa. Arriba. Eso. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Quién me vio! ¡En el final hemos entrado en esos dos! Bueno, aparecemos, pero... Ahora hay dos más. ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, 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 cuidado. ¡Miren, miren, miren! ¡Aquí atrás! ¡Rápido, rápido! ¡Uf! ¡Casi no tengo vida! ¡Casi no tengo vida! ¡Maldita! ¡Uf! ¡Maldita! ¡Ay, no! Está ahí en una trampa. Bueno, aprovechamos para hacer un saqueíto a cada vez que acá. Una de tres piezas encontradas. Bueno, pero ahorita tuve una también de tres piezas encontradas. ¿Eso qué será por sector? Ok. Bueno, pero igual no me voy a poner a buscarla. Vamos a ver por acá para dónde tenemos que coger. Ahí hay una cajita. El problema es que estamos malheridos. Y Lara, mírenla cómo camina. Pobrecita. Armamento. Sí. ¡Ay, Dios! No me gustan mucho estos. Estos pasajes que son con equilibrio, ¿no? Bueno, lo pasamos bien. Gracias a Dios. Salta. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Pero por qué se lo fue? Oye, pero por qué se puso la pantalla así en blanco y negro como si... Bueno, como estamos malheridos a lo mejor con un disparo me mataban, ¿no? ¡Perfecto! Vamos a entrar. Vale, gotitín. ¡Mierda! Lo siento Tranquila, la ramita a mí me daría un acto Intentar quitarle algo a una persona muerta llena de sangre por todo lo que le toca pasar a esta chica Mechero, nueva herramienta obtenida Va a calentar estilo Rambo Vamos a calentar una flecha y a cautelizar la herida Ah, Dios, no puedo mirar Que sentís un dolor Flecha, más mechero Y un nuevo arco Se ve como más grueso este arco Sí, claro, miren, tenemos un nuevo arco Ok, pulsa hacia arriba para seleccionar la flecha O sea, con la crucecita pulsamos hacia arriba y encendemos fuego a la flecha Lo que quiere decir que Rod, ¿me recibes? Rod Lara, ¿estás bien? Estoy bien Pues no parece que no estás Estoy bien ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de chabolas cerca del palacio fortificado Yo todavía estoy desde el cielo ¿Cómo has llegado tan rápido? Una larga historia Veo el poblado desde aquí ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella ¿Qué pasó? Bueno, vamos a prepararnos Que lo tienen Bueno, puro Perfecto Yo no voy a dar un metro Pero ya hay dos partes Que hay una especie de Flecha Acá De una cámara lenta Perfecto De una cámara lenta Allá, de arriba Ay, ¿qué? Ah, bueno Oye, veo ese tanque rojo ¿Será que? Uy, qué lindo Ah, bueno Tengo que tener mucho cuidado Esos tanques rojos Están llenos de Debe ser de gasolina Perfecto 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 No murió, no murió, no murió Ahora sí Qué lindo Qué lindo Ahí viene uno a la izquierda Ah No le vi perfecto toma no, 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 no lo pelee, lo pelee, lo pelee aléjase que no me vas a quemar vamos a tocar esas flechas eso aquí, aquí a la derecha, a la derecha que lindo espero que seas el último 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 entonces si vamos a llegar aquí que tengo, bueno, 0 habilidades pero tengo para mejorar los equipos, entonces el arco curvado escopeta sin mejoras, ver mejoras vamos a la escopeta vamos a mejorar cubierta de cañón empuñadura colchonada bueno, ya, choque completo comenzamos con este y bueno, luego miren este pueblito ok, tenemos que llegar exactamente allá donde estaba la luz que supongo que es la puerta grande que me dijo Rod que si estaba cerca a ella así que pero primero vamos a ver esta tumba secreta uy, que paso ay dios dios, 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 dios me van a matar rápido, no, que, no quien más, quien más, quien más que no vaya a quedar sin balas porque como hago para meterla al lado del trabajo toma toma, toma toma, toma que bien que bien que bien que bien y para no falta falta este falta este que lindo bueno y ahora vamos a safarnos de esta vaina y veamos que podemos encontrar bueno, vamos a saquear a todos estos tipos que matamos que siempre fueron varios, no, mire joda, vamos cuatro, ocho perfecto ya tengo ya tengo municiones suficientes bueno, cuando íbamos entrando aquí iba entrando porque esto es o era bueno, vamos a hablar de esta vaina una tumba secreta entonces quiero ver que trae o que es lo que tiene esta tumba secreta pero antes vamos a abrir esta abren otro sacrificio abren otro sacrificio dos de tres que se han encontrado vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poco de miedo, no, eh para velas como si en cualquier momento nos va a salir algo perfecto 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 esto que es uff, casi me caigo una escalera y bajamos seguimos ah bueno, ahora que tengo eso ahora que tengo las de fuego de disparo se consume y cae perfecto 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 esto que es? ah ok el pico con la la fire que es? que es esto? pozo de lágrimas pozo de lágrimas este era un lugar sagrado tengo que subir allá arriba allá abajo vamos allá bueno, ni modo que vamos a subir abajo tengo que subir allá en ahí en esa cosita entonces me imagino y esto lo podemos tirar verdad? entonces lo que creo es que vamos a tirar eso allá para que eso baje y poder montarlo y poder montarlo eso es lo que imagino aquí hay otro eso todavía necesitamos uno más para ah bueno, ya va a bajar ya nos vamos a subir bueno, no hay necesidad porque vamos a subir ok, ahora dejamos caer esto vamos a tirarla afuera eso tiramos esta afuera porque no sube ah bueno, está mi peso, no? vamos a... de darme la vuelta por aquí y tratar de alcanzarla cuando vaya subiendo eso es eso es perfecto y antes de que vaya genial bueno, nos salió la primera es raro los solarii han profanado las ruinas pero también celebran ceremonias aquí? bueno, hemos descubierto otro tesoro tú vas a saltar pozo de lágrimas completada que es esto una tira vamos a bajar por acá mejora armas y habilidades en los campamentos o sea que tenemos alguna mejora o alguna habilidad por comprar o mejorar y esta parte? no, yo era una escalera ahí o que? ah ok, no, es el muro este que hay que subir con las pallas perfecto perfecto un poco de equilibrio bueno mapa actualizado mantener pulsado táctil para ver las ubicaciones y recompensas de los mapas bueno, no, pero ahorita no me interesa esto lo que necesitamos es seguir la historia ya después me encargaré yo de de sacar trofeos y demás instinto de supervivencia llega hasta la puerta que está bajo el puente esa es la puerta eso es lo que estaba alumbrando ahorita cuando antes de entrar a esta tumba secreta así que debe estar por aquí por estos lados tenemos munición un tesoro gps encontrado munición subimos por aquí ay dios vamos a intentar ir por el otro lado toma cabeza jajajaja es una cabeza en la cabeza jajajaja jajajaja voy ahí para los disparos en la cabeza gol te cuentes para donde tengo que coger ahora que estoy como medio medio perdido aquí ah ok ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi y vamos directamente hacia allá no queremos perder tiempo y bueno por aquí nos armamento perfecto vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar a ver que es lo que es es allá, es allá, es allá, es allá, es allá sí señor, vamos a seguir vamos a recoger aquí estas flechas y seguimos que demonios que demonios que demonios adelante no ¿no? 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 ¿esto es? ¿eso es? ¿eso es lo que tienes? ¿puedes acercarte ahí? Rápido, rápido, salimos de aquí, sacamos de acá Uy, 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 uy Se van casi menos metecados, cuadro No me ha dado el cachito, no me ha dado el cachito Toma aire, otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez Porque esta vez si la vamos a pasar Esa muchacha nos está jodiendo No paréis, no puede con todos Que no puedo con todos, ¿viste? Es que no me conocen Bien Toma Bien, estoy calladito porque estoy concentrado Porque no quiero que me vayan a matar más acá en este pedazo Vamos a prender esto, que fue lo que se iluminó ahora Se deshace la tela, cae ahí, ahora sí vamos a abrir La puerta, el portón, como la queramos llamar Pero lo abrimos Perfecto, seguimos Infícrate en el palacio Autopista al infierno Pero primero vamos a ver acá Que tenemos dos habilidades y vamos a cogerla rapidito Supervivencia Supervivencia Cazadora Bueno, levantadora de peso Nueva habilidad dominada Asesinada, consumada De las mejoras Justo, ya me falta Pero seguimos con la Con la Terminator aquí Perfecto, ya nada más nos falta Ya con esto no tenemos para comprarla Así que bueno, seguido ¿Qué es lo que pasa? Hay alguien que están persiguiendo Dijeron Sí, exactamente diría lo mismo Lara, ¿cómo pueden vivir así en estrés? Ah, ok, Green, el viejito Está allá arriba, ¿qué? ¿Dónde? Green, nos he escapado Ah, bueno, miren Aquí están las escaleras Vámonos Uff Ni lo soñéis, cerdos Cerdos de la escalera Ahora ya sabemos que tenemos que acudir por otra parte Que no hay eso Toma Toma Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Ay, Dios Rápido, rápido Quítate de ahí que hay una dinamita Toma Perfecto Toma Vamos a protegernos Vamos a protegernos Faltan Faltan tú Ahí arriba Perfecto Disparo mortal en la cabeza Ojo con la dinamita Ojo con la dinamita Perfecto Oye, me faltan tres Me faltan tres Otra vez Otra vez Perfecto Disparo mortal en la cabeza Disparo mortal en la cabeza Faltan dos Disparo mortal en la cabeza Faltan dos No, yo, yo, yo No, no, no No, no Faltan ¡No! 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 ¡No sé dónde! ¡Sube! ¡E iremos juntos a rescatarlos! ¡No puedo llegar ahí desde aquí! ¡Ah! ¡Maldita sea! Bueno, tienen un sistema montado para transportar mercancías. Igual puedes usarlo para venir por el otro lado. Vale. Voy para allá. Bueno, vamos. Encuentro una forma de llegar hasta Grimm. Tiene que ser por aquí, por esta... Por esta cuerda. Bueno, ahí está la otra. Seguimos subiendo. A ver a dónde nos lleva esto. Bien. Vamos a ver a otros. Bueno, vamos. Vamos a atacarlos rapidito. Allá veo que hay un tanque de gasolina. ¡Bum! Así que vamos a... Así que vamos a... Ahora sí, vamos a... A bajar. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Les! ¡Oh, no! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Esta vez sí! Ahora si otra vez Al traje de gasolina Si No me cae pero no importa ya lo mate yo Parece que no hay nadie Vamos a bajar otra vez con toda la cautela Y Vamos a caer un poquito de expulso Porque no quiero caerme Y nos armamos Para cuando caer, caer Con la meta Perfecto ahí está Arriba Oye Ahora vamos a para allá porque no les doy una estirando Seguimos Perfecto Toma, 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 toma Vamos a para arriba Vamos a para arriba De donde salió Vamos con cuidado Vamos otra vez, vamos otra vez con cuidado Dinamita Toma Toma Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, rápido Perfecto Oja, que lindo, tan lindo Aquí a la izquierda, aquí está Toma Aquí vía uno Ay, 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 no voy a dar simulación ¡Qué lindo! ¡Toma! Tumba secreta actualizada Vamos a ver si por aquí encontramos una tumba secreta Está actualizada, pero no sé exactamente dónde es Bueno, ahí está la neverita Lo que se me hace raro es que las tumbas son Pues, generalmente, las dos que he entrado han sido para abajo, ¿no? Y aquí estoy subiendo Y, no, se me hacía como raro que una tumba aquí ¡Uy, uy, uy! Así me caigo Vamos a ver que hay por acá Hay por acá ¿Saben que no veo nada? No sé No veo Nada Pero nada es nada Vamos a bajar Hay, aquí hay un... Un 2 de 15 tesoros GPS No veo que puedo subir por acá ¿Saben qué? No veo por dónde vamos a... Vamos a bajar por acá Bajemos, ¿sí? Bajemos, no para arriba Bajemos, ok Ah, bueno, estos son el transporte de los que nos hablaba Gris Que vamos a tratar de subirnos en uno para transportarnos hasta allá El cuento va a ser como nos montamos Porque por aquí no veo nada Por acá no veo nada Bien, nos dejo a subirme Vamos a recoger esta arma Nos dejo a subirme, ahora sí Bueno Vamos a armarnos Campamento descubierto, molino viviento Gris ¿Estás ahí? Ay, Dios Tienen a Gris Bueno, nos vamos de mierderito.com otra vez Gris ¿Estás de gasolina? Uy, no le de ¡Pum! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Oyeme! Vamos a bajar, no vamos a bajar ¡Suéltate, Lara! ¡Suéltate, Lara! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡A ver, hermano! ¿Cómo va a hacer, Lara? ¡Bien! ¡Oh! Rápido Gírate de ahí, Lara ¡Gírate de ahí! ¡Porque estoy ¡Estoy mal herido! ¡Estoy mal herido! ¡No! No, no, no tenía por qué asomarme, no tenía por qué asomarme, lo que tenía que hacer era esperar que me recuperara, así que vamos a empezar de nuevo y esta vez lo vamos a hacer bien. Voy a estar un poquito más callado. Joder, me va a parar ese man, perfecto. Joder, me tocó cambiar de arma, porque no podía, no podía, no podía, no podía, no podía, qué lindo. Vamos de acá, vamos de acá, vamos de acá. Qué lindo. Oye, le llena el cabello, ¿no? Vamos, 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 que no quiero que me maten, no quiero que me maten, no quiero que me maten. Vamos a escondernos por acá, vamos a escondernos por acá, que no quiero que me maten. Requisamos. O vale, le di la cabeza, apuntó bien el disparo que me dio. Lo peleé. Y tú, faltas tú. Oye, cuánta gente, cuántos son aquí, oye. Perfecto. Perfecto. ¿Viste? Perfecto. Patino de acá para que la dinamita no explote. Ahí está. Le llena el cabello. Estás allí. Ey, lo peleé. Ey, ahí está. Y el de acá. Tira las armas o matamos a tu amigo. Ey, ey, ey. ¡Vale! 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 Eso no es nada. Crecí en Glasgow, chaval. ¡Ahora tíralas por el borde! ¡No! ¡No! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Se lo llevó a puesto. Pobre Lara, cuántos ha tenido que ver morir y todo lo que falta. Nadie queda atrás. Se encuentra una forma de entrar a la fortaleza de los Solari. Me las pagarán. El palacio. Tengo que ir al palacio. Vamos a hacer unos saqueos acá. Me molesta por hacer esto. Ya. Ok. Subimos. Perfecto. Caemos. Restos. Restos, 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 restos. Vamos allá arriba. Perdón, es que algo con un poquito de tos, ¿no? Pero bueno. Vamos allá. Vamos a subir. Y con eso... ¡Epa! ¿Qué? Ahí está. Corta la cuerda. Rápido, 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 rápido. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Te voy a caer la palla! ¡Ah! 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 What the fuck? ¡La tengo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Bravo! Lara, te estoy corriendo. Puedes subir, tranquila. Gracias, Aya. Rod, qué bien, Rod, qué bien. Gracias. ¡Rod! Dime. Grimm ha muerto. Intentaron usarlo para convencerme de que me rindiera, pero se sacrificó. Grimm. Viejo cabezota. Lo siento mucho, Rod. No, no lo sientas, Lara. Pero que no sea en vano. Brindaremos por él cuando salgamos de aquí. Voy a intentar acercarme. ¿Puedes cubrirme otra vez? Bueno, tenemos que pasar ese puente y con la ayuda de Rod lo vamos a hacer, pero bueno, esto lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Sí, con el fusil alcanza a ocurrir y hasta oscuro se apareció. Bueno, chicos, así que... Vale. Buen día. Bueno, chicos, así que...